¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que hoy día ha salido la partida, ¿no? ¡Qué casualidad que... ¿Cómo están, compañeros? Lo que sorprende es la... Yo me he sorprendido, ¿eh? La celeridad... No, yo no estoy feliz, ¿no? ¿Sabes cuándo me voy a sentir feliz? Si vamos al Mundial. ¿Sabes por qué? Porque quiero ver de nuevo a mi selección. Y quiero ir al Mundial. Quiero ir a Qatar. Quiero ir a Qatar. No he ido a Rusia, quiero ir a Qatar. ¿A Qatar vino? Quiero ir a Qatar, hermano. Si el que venga o quien venga me da la opción de ir a Qatar, hermano, yo estoy feliz. Quiero ir a Qatar. A Qatar, ¿no? Ahora, ¿tú crees que Perú...? O sea, es increíble este señor cómo se voltea de la noche a la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decía que Perú no iba a ir al Mundial. Pero claro, pues. Pero Gonzalo, tengo que cambiar visto contra Brasil. Hermano, el equipo... Pero analiza antes, pues hijo. No, pues. Pero el equipo me ilusiona. A veces me quedo anonadado y a veces me ilusiona. O sea, si juega contra lo que juega... Va a pelear, va a pelear. Pero por eso. Si juega con lo que juega contra Brasil, yo creo que peleamos. Va a pelear, va a pelear. Pero lo que pasa es que Perú es inconstante. El quinto puesto está jodido. Y los rivales directos han mejorado. Bueno, Silvio está convencido de que el viernes el nombre de Gianluca Lapadula va a estar en la lista. ¡Callá! Que haya puro en la federación por los trámites, la partida de nacimiento. Ya está la partida. Ya está. Sí, salió hoy. Con la partida del DNI sale un tris. Exactamente. Y nada más. Ya no necesita nada más. Ya no necesita de renunciar a FIFA. Que eso ya no va. No, las reglas cambiaron. Con la nueva que me decía Juan Pablo. Las reglas cambiaron. Entonces eso lo hace más rápido. Ahora, yo no creo que tan rápido lo convoque y tan rápido. Pero esa es la otra pregunta que hago, Óscar Gonzalo. ¿Y por qué rápido ha salido la partida? A mí me sorprende la celeridad del tema. ¿En la partida? No, porque la federación ya publicó un comunicado revelando que Lapadula el viernes se comunicó con gente de la FPF. ¿Y por qué no lo publicó eso el viernes? Que había ya la comunicación. ¿Por qué hoy? O el sábado ya, el sábado. ¿Por qué no lo comunicó? Que ya el tema se hizo público, mediático. No, que tú lo sabías el sábado. Ya habló el canciller. No. No, de que la federación, de que se comunicó. La federación sacó un comunicado, con embretado y todo. Ah, ya. Entonces lo han estado haciendo bajo siete llaves desde este documento y sabía la federación. Apenas el jugador cumpla con los trámites, será elegible. Para Gareca. Será elegible según las normativas de la FIFA, a partir de lo cual el comando técnico que encabeza Gareca podrá solicitar el llamado. Yo creo que lo va a llamar, obviamente que tiene que tener los documentos, porque si no, ¿para qué va a ser los documentos si no lo van a llamar? Ahora, claro. Tengo entendido que, o sea, ahorita en Italia están pasando un momento difícil el tema del rebrote. Ahora, ¿y él ha declarado, quiero jugar por Perú? ¿Públicamente él ha dicho que...? Yo me comuniqué hace poquito, perdón Oscar, me comuniqué hace poquito con una persona muy cercana. Una frase textual. Y el peluquero que le cortó a la padula el viernes le dijo... ¿El peluquero? Sí, que le cortó. Pero es que tengo una foto con el peluquero, que me ha mandado el peluquero de la padula. Y el viernes, como decir, que le dijo, solamente le dijo a la puta, hay muchas chances de jugar por la selección de Perú. Él quiere jugar por Perú. Él quiere jugar por Perú. No, pero ¿sabes quién lo presiona? A su hermano. Davide. 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 Él lo presiona, le dice a Gianluca, ya es el momento. Ya ves, hermano, de una vez. Claro, ahora. Mira, mira, mira. Mira todo lo que sea. Lo presiona mucho. ¿Quién dice al mundial? Claro, vamos. Esta es la ocasión. Esta es tu oportunidad. Hasta Davide se ha ofrecido que quiere jugar. Apúrate, antes que se recupere Guerrero. Claro. Apúrate, hermano, haz los papeles. Está llamando, creo, la padula. El peluquero de la padula le está llamando. Ah, no, me están llamando de Italia. Muy bien, conteste. No hay ningún problema. No, no sigan ustedes. Esto es en vivo, señores. Dígalo y listo. Pero a mí me sorprende la celeridad que se está dando todo esto. ¿Lo? ¿No? Anda para allá, pechivo. Claro, al backstage. Muy bien.